La comisión europea ha otorgado a la ciudad de Valencia el reconocimiento a la capital verde europea 2024 tras la deliberación del jurado en Grenoble, Francia, y superando así a la otra candidata a la italiana, Cagliari. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, a la cabeza de la delegación oficial, ha escuchado en directo el veredicto del jurado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad Gala, mientras en la plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana se disparaba un castillo de fuegos artificiales y numerosos cargos públicos celebraban la designación. Aconseguir que Valencia siga capital verde europea no es cualsevol cosa. A mí me sembra muy importante resaltarlo. Es un proyecto que está muy plasmado en la misión Valencia 2030, que está muy plasmado también en la estrategia y es el nuestro camino. Las inversiones en infraestructuras verdes para prevenir o luchar contra el cambio climático, la apuesta por la movilidad sostenible o las medidas aplicadas en favor del ahorro energético, le han valido a Valencia para ser designada como capital verde europea de 2024. ¡Gracias!